En este video les traigo mi rutina de mañana para verano En vacaciones suelo tener más tiempo en las mañanas Lo cual me gusta porque puedo hacer mi rutina sin prisa Y disfrutar más cada cosa que hago Empiezo la mañana con unos minutos en silencio, sin celular, música o redes sociales Después voy al baño y me lavo la cara Después abro las cortinas para que entre luz a mi cuarto y no me vuelva a dormir Siempre amanezco con sed así que voy a la cocina a tomar un vaso de agua tibia Después de lavarme los dientes me preparo una taza de té Es algo que empecé a hacer recientemente, la verdad no soy fan del té Pero tiene muchos beneficios así que lo tomo en las mañanas o en las noches Lo primero que me gusta hacer después de despertarme, lavarme la cara y beber agua Es leer un libro Y sé que quizás para muchas personas no sea muy conveniente como volverse a meter a la cama y acostarse Pero personalmente no es algo que me cueste O sea si me acuesto en mi cama leer un libro No me cuesta después pararme porque me pongo un límite Siempre en las mañanas leo 10 páginas nada más O si ya me falta 2 páginas, 1 página para terminar un capítulo pues lo termino Entonces esto es como parte de mi rutina y sé que mi límite son 10 páginas Y que tengo que continuar con mi rutina Antes yo era esa persona que siempre se quedaba en la cama después de levantarse y estaba en el celular mucho tiempo Porque no sé, antes de empezar con todo lo demás que es ejercicio, skin care Todo lo demás de mi rutina Me gustaba como entretenerme primero antes de empezar con algo Entonces cambié ese mal hábito de estar en el celular Porque ahí si no tenía yo un límite Ahí si me la podía pasar yo una hora en la cama Y reemplacé ese límite por leer Obviamente leer algo que me eduque Y yo ahorita estoy leyendo hábitos atómicos Ya voy por la mitad Y siempre que leo este libro siento que aprendo muchísimas cosas Pero antes de leer me gusta como tener un momento de silencio Cerrar mis ojos y agradecer, visualizar, manifestar Entonces vamos a hacer eso primero antes de empezar a leer Ya terminé de leer y siento que aprendimos a leer Muchas cosas Este capítulo fue sobre la regla de los dos minutos Y les voy a leer algunas frases que subrayé Los hábitos son elecciones automáticas que influyen en las decisiones conscientes que tomamos Los hábitos son el punto de entrada, no el punto final Los hábitos son tomar el taxi, no ir al gimnasio La regla de los dos minutos establece que cuando empiezas un nuevo hábito No debe llevarte más de dos minutos La idea es hacer al principio tus hábitos tan sencillos como sea posible Un nuevo hábito no debería parecer un reto Esas son algunas de las frases que subrayé Y por eso me gusta mucho leer al principio antes de empezar toda mi rutina Porque siento que me motiva a hacer el resto de mi rutina Después de leer y tender mi cama hago oil pooling Que básicamente es usar aceite de coco como si fuera enjuague bucal Esto tiene muchos beneficios entre ellos Blanquear tus dientes y eliminar el mal aliento Y en lo que sigo haciendo movimientos hago mi rutina de drenaje linfático Primero me pongo aceite en todo mi abdomen Y después empiezo a masajear estos puntos para abrir mis ganglios linfáticos Y después empiezo con los masajes Empiezo barriendo de arriba hacia abajo Cada movimiento 10 veces También lo puedes hacer con los puños Y también me hago masaje de lado a lado de la cintura hacia abajo Ahorita no les mostré pero pueden buscar rutinas en tiktok Y estoy segura de que les van a aparecer Y bueno me voy a preparar mi desayuno Pero antes me voy a poner estos parches Para hidratar un poco mi piel en lo que me preparo Mi desayuno y todo eso Casi no soy de prepararme cosas dulces en la mañana Como unos hot cakes o fruta Mi desayuno favorito siempre son los huevitos Entonces esta vez me hice un omelette con verduras Y bueno este paso lo agregué a mi rutina hace unos meses Y la verdad es que si he visto muchos cambios Y básicamente es tomarme un vasito de agua Con un poquito de vinagre de manzana Por mi cara se puede notar que no sabe rico Por eso siempre tengo al lado otra bebida Para beber rapidito eso otro Porque sabe feo Pero igual tiene muchos beneficios Normalmente lo que tomo en la mañana Es jugo verde o licuado de plátano Esta mañana toco licuado de plátano Y en lo que desayuno me gusta ver algún video O alguna serie que esté viendo en el momento Y bueno después de desayunar me tomo mis vitaminas Ahorita estoy tomando magnesio, colágeno y vitamina C Y bueno después de esperar un tiempecito me pongo a hacer ejercicio Les seré sincera realmente hago mi rutina de ejercicio antes de desayunar Después desayuno y después camino 30 minutos Pero en esta ocasión lo hice al revés Primero desayuné, me esperé un ratito Me gustan mucho los ejercicios que son de bajo impacto Entonces disfruto mucho hacer pilates Y no me cuesta hacerlo en la mañana porque no se lo disfruto Entonces aquí en pantalla pueden ver algunas de las youtubers de pilates Que yo sigo y que me gustan Y bueno siempre antes de salir a caminar me pongo bloqueador solar En las piernas, en los brazos, en la cara Estos son los que estoy usando por el momento Y bueno estos días que he estado de vacaciones He disfrutado mucho salir a caminar Normalmente lo hacía en el gimnasio Pero últimamente como que no me he dado ganas Como que quiero caminar en el aire libre Y pues hoy me vine al parque a caminar Lo cual me gustó mucho Y bueno después me hago drenaje linfático en la cara Es lo mismo básicamente Me pongo un aceitito Masajeo los ganglios linfáticos Y empiezo a hacer masajes con mi washa Igual si ustedes quieren empezar a hacer esto Pueden buscar rutinas en TikTok Y bueno ahora si me meto a bañar Hay días que no me lavo el cabello Hay días que si, en esta ocasión pues si me lo lave Hoy decidí ponerme una de estas mascarillas La verdad es que te dejan el cabello muy muy suavecito Y en lo que dejo actuar la mascarilla Me voy a exfoliar el cuerpo Estoy utilizando estos guantecitos Que te ayudan a exfoliar mejor el cuerpo Están muy bonitos Los compré en Miniso Y aparte no están tan duros O sea no siento que me raspen la piel A tal punto de que me lastime Sino que están más suaves Ok pues ha llegado la hora del skin care Actualmente estos son los productos que estoy utilizando Últimamente me gusta utilizar estos toner pads Para como limpiar mi cara A veces me los dejo Hoy me los dejé un ratito en la mañana Pero a veces solamente los utilizo como para Limpiar mi cara en las mañanas Porque no me gusta utilizar un limpiador El limpiador lo dejo para la noche Entonces en la mañana Como que me gusta pasarme esta toallita por la cara Después me pongo este tónico que es el de Tokobo Y por las mañanas estoy utilizando este ácido hialurónico De Good Molecules Es muy bueno Ya lo he comprado dos veces Y me ha gustado como deja mi piel Y también he estado usando en las mañanas Esta cremita de Drunk Elephant Pero ya se me acabó Creo que ya no le va a salir Entonces tengo que comprar una nueva crema Para usar en las mañanas Y por último me aplico protector solar Ahorita estoy utilizando este de Eucerin Es la primera vez que lo utilizo Pero hasta ahora me ha gustado Siento que deja bien mi piel Y no la deja como grasosa o brillosa Entonces hasta ahorita me ha gustado mucho Y bueno ya después de hacer toda mi rutina de mañana Empiezo a trabajar Ya sea que tenga que arreglarme para grabar algún video Editar O vaya a salir Entonces sí pues Esa es mi rutina de mañana de verano Muy relajante siento yo Lo que me gusta de la rutina de verano Es que siento que no tengo prisa en hacer cada cosa Me puedo tomar mi tiempo Cosa que no podré hacer cuando entre a clases Entonces disfrutaré una semana más de hacer esta rutina Porque después tendré que crear una nueva rutina Para cuando entre a clases Entonces Eso ha sido todo por el video de hoy Gracias por ver hasta aquí Y nos vemos en el próximo video Bye Bye